Esta es la fotografía más asombrosa jamás tomada en la historia de la humanidad. Una imagen capturada el 14 de febrero de 1990 por la Voyager 1 durante la última etapa de su misión. Esta imagen fue tomada a una distancia de 7 mil millones de kilómetros. La Voyager 1, por última vez, giró su cámara hacia nuestro planeta natal y registró lo que se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la Tierra. Un pequeño punto azul pálido suspendido en la inmensidad del espacio. Este pequeño punto es nuestro hogar y también es el hogar de todas las personas que amaremos y odiaremos en nuestra vida. Todos los que han existido o existirán algún día están allí y cada paso que dimos hacia el progreso. Es por esta reflexión que la foto del pequeño punto azul se ha convertido en parte de la historia de la astronomía y también de la humanidad. Esta imagen nos muestra lo insignificantes que somos en comparación con nuestro universo. Compárenlo con el tamaño de la Vía Láctea en nuestro universo. Es solo un grano de arena. Ahora, compárense con el universo observable. Eres un trillón de veces más pequeño. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video